¿Dónde están los dos? Bueno, por ejemplo, si Estados Unidos quería sacar cosas a otro lado del mundo, se tenían que dar la vuelta por acá por Chile Por el Magallán y salir para el Pacífico Y el Pacífico comprende Japón, China, todos los países asiáticos Nosotros estamos en línea directa, y aquí el resto del mundo está hacia el norte, ¿no? Sí, por nosotros, lo único que nos queda para abajo es la Antártida No hay más vida para allá, vida hay, pero pura vida en imagen Nosotros somos uno de los pocos países que tenemos soberanía en la Antártida Hay gente que vive allá Por ejemplo, los estadounidenses tienen sede en... pero no tienen unión de Estados Unidos en la Antártida Nosotros los tocan por derecho... ¿Napá? No, 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 no ¿Qué haces, napá? Porque estamos pegados Que nos corresponde por soberanía Hola, gatito Hola, gatito Y es uno de los países que tiene más costa en el mundo Por el país, tiene costa de Arica a Punta Arena Tiene 200 millas marinas a lo largo Más todos los archipiélagos del sur Más... ¿Cuántos kilómetros? No sé cuántos kilómetros Una milla náutica, no sé cuánto será Son 10 kilómetros Son 200 millas, por ejemplo, ningún barco extranjero...